Año escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata No vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo quisiera borrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Tú te vendes y yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero Este amor se convierte en ajeno Y aunque fuera mi penitencia Vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera, que él me quiera Pero no que me tome sus besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo quisiera borrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Y ahora mismo quisiera morir Por qué Pero no hay dinero Y ahora mismo quisiera borrecer Y ahora mismo quisiera borrecer Y ahora mismo quisiera borrecer Y ahora mismo proszę Que me quiera евale